Es una enorme satisfacción, muy emocionado y agradecido a la Universidad de Ciencias y Humanidades por acoger este proyecto. Es un proyecto que nos ha llevado largos años de investigación, 7 años de investigación, que culminó en mi tesis doctoral que fue celebrada en San Marcos con una máxima calificación y una gran satisfacción porque ahora está en un libro y se puede difundir, se puede compartir. Lo más hermoso es compartir lo que uno investiga, lo que uno puede encontrar y lo que uno puede brindar a otros y por eso es que ahora me llena de mucha emoción realmente. Traté de ser muy ambicioso en la investigación. Primero indagué su prosa, sus cuentos, después fui a sus ensayos, después a sus entrevistas, a sus cartas, a sus prólogos, después a su poesía. Hice una investigación sumamente extensa, pero me he detenido básicamente en su poesía, donde he profundizado lo que consideraba necesario. Planteé una sistematización después de la confilación de su poesía. Considero que Churata tiene tres grandes momentos en su poesía. Un primer momento modernista donde tiene una influencia del modernismo que se daba en esa época, había los versos de Rubén Darío. Después hay un momento muy intenso de la vanguardia y finalmente tenemos un momento andino en la poesía de Gamalí Churata. Churata, a través de ello, demuestra su orientación en defensa del andino, en reivindicación del mismo. Debería merecer un papel que debe estar a la altura, considero que debe estar así, enfáticamente lo digo. No porque haya realizado la investigación, sino de pronto por solo haberlo leído. Yo creo que Churata debe estar a la altura de José María Arguera. Estoy seguro que en los años que vienen ocupará su sitial. Los investigadores, los críticos literarios, los estudiosos, los estudiantes, serán los encargados de ponerlo en el lugar que se merece a Churata, a la altura de Vallejo, a la altura de José María Arguera. Solo que en el caso de Churata ha recibido menos atención. Debe ser por la complejidad de los idiomas que emplea en su escritura. El quechua, el aymara, el castellano y los múltiples otros idiomas. Estoy seguro, estoy seguro, tengo no solamente la fe, sino la convicción de que Churata en los próximos años va a ocupar el sitial que se merece.